Estudio Veracca, José Luis Cortes ¡Epa! Para Cristo Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Quiero este lugar de tu presencia A contemplar tu poder, a lo que estamos aquí Creo en ti Jesús, y lo que harás en mí Creo en ti Jesús, y lo que harás en mí En mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia A contemplar tu poder, a lo que estamos aquí Creo en ti Jesús, y lo que harás en mí En mí, en mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios